A ver cómo soluciona lo de la familia Lázaro, porque está jugando a un tremendo nivel en esta campaña. Bueno, va llegando con venados, pero se nota luego, luego que viene en un gran nivel. Llega bien embalado a esta Ciba Copa el güero mazatleco, lo demostró el día de hoy, el juego del día de ayer. Por fin logra el equipo de Mazatlán ganar una serie y lo hace aquí en el Lobodón. Las estadísticas del encuentro, el equipo de Mazatlán en cuanto a tiros de campo el 47% de 69-33. El equipo de Guasave con un 44% en cuanto a tiros de campo de 74-33. En tiros de 2 puntos el 56% para Mazatlán de 39-22. El equipo de Guasave el 51% de 58-30. Disparos de larga distancia el 36% para el equipo de Mazatlán de 30 disparos. 11 canastas de 3 puntos. El equipo de Guasave el 18% de 16 disparos. Únicamente 3 canastas de 3 puntos. En cuanto a tiros libres el 85% para el equipo de Mazatlán de 21 disparos. Ha logrado encestar 18. El equipo de Guasave el 60% de 28-17. Rebotes, 39 rebotes para el equipo de Mazatlán. 46 para el equipo de Guasave. Asistencia 17 para el equipo de Mazatlán. 10 para el equipo de Guasave. Bloqueos 2 para Mazatlán. 1 para el equipo de Guasave. Puntos desde la banca. 34 para el equipo de Mazatlán. Ahora sí tuvo puntos desde la banca el equipo de Guasave. Tuvo 13 puntos para el equipo de Guasave, Ramiro. Sí, efectivamente. Y habrá que replantearse por el lado de los Reyes de Guasave. El coach Lucas Urita. Pues cómo corregir esas situaciones a la defensiva. Es un equipo que no le cuesta ofender. Pero cómo le cuesta defender. Del lado de Venados de Mazatlán. Van a intentar dar a Gastón Essenge. Su primer serie como coach. Termina ganándola contra Frailes. Pone a jugar a Venados ya en 507 ganados, 7 perdidos. Mañana van a amanecer la escuadra de Frailes. Con récord de 2 ganados, 12 perdidos. En el sótano con los caballeros de Culiacán. En la cuestión de las canastas. Runnels fue el que más encestó en puntos. 23. Después Ledbetter con 20. Y Whitfield con 17. Del otro lado Jones con 22. Henry también con 19. Y 13 para Burgenon. Los más importantes a la ofensiva. En rebotes. Jones se llevó 14. Runnels con 8. Y con ello Mazatlán se lleva la victoria.